¿Y qué pasó? ¿Y tú que me decías que yo nunca podría? Pues mira que aquí estoy cayendo pa' perilla Con el Sampo 21 vengo sábado y vacilando Y a todo el mundo aquí estoy invitando Pa' que te agarres Pa' que te subas Música Me invito a bailar Ven conmigo mamá si tú quieres gozar Ven conmigo Me invito a bailar Ven conmigo mamá si tú quieres gozar Ven conmigo Y ahora 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 ven conmigo 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 Por Cuba tengo la sangre caliente En Cuba guardo el alma y corazón Y se alza con alegre melodía Mi voz cuando mi negro rompe un guaguanco Canta conmigo a pecho abierto esta canción Que me ha brotado de mi alma y corazón Unamos todos la razón y el sentimiento Y que mi son sea el motivo del amor Óyeme papá, pero que tendrá mi Cuba bella Sentimiento y sabor Pregúntalo Pero qué cosa es esto, lo que tiene Cuba Pero qué cosa es esto, lo que tiene Cuba Pero qué cosa es esto, lo que tiene Cuba Ay, qué rico papacito así Ay, qué rico papacito así Muévelo así Pero qué cosa es esto, lo que tiene Cuba Cubita la bella que tiene palmera, ron y tabaco Soy mulata entre ellas Aquí viene papá Los metales de Zongo 21 La llama tu gracia, tu gala de hablar Tu ingenio, tu gente, tu africanidad Oh, 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 oh Cuba me llama Oye, que me llames en murato ya Que yo quiero pasar con él un buen rato Oh, 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 oh Cuba me llama Lo que tú quieres, lo que me das Lo que me lleves, lo que me vas Música Oye, pero, ¿tú has visto a José? A José, ¿no? ¿Por qué? Mira, cuando te conoce Negro Prieto lo voy a ascender, ¿oíste? Música ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Música ¿Dónde tú estabas, José Inés? Que ayer fui a besarte y no te hallé Te llevaste los cueros en un mundo y en tres Por tu culpa suspendí, vuelven ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Dime dónde estabas ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Música ¿Dónde tú estabas, José Inés? Que pongo a buscarte a casa, percé La casa de Lola, Tomás y Esther A casa de Nico, de Jacinto y Andrés ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Responde, papá ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Música ¿Dónde tú estabas, José Inés? ¿Por qué tú no fuiste a noche al bebé? Si no quieres problemas conmigo, José Que aparezca pronto el quinto y el tres Música Oye, José Ya veo que tú me tienes miedo Anda, escóndete que si te cojo Ja, tú vas a ver ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas, José? Por favor Que te busque y no te encontré ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Yo te fui a buscar, a casa me hacé Que fuiste con María, ey, que yo lo sé Hey, hey, ¿dónde estabas tú? Me contaron que te fuiste de parranda Si te cojo negro, prieto, te va a coger lo que anda Hey, hey, ¿dónde estabas tú? Ah, estabas allá en la playa Vacilando con la negra del vestido de rayas Trombón mayor Sebastián Música